hola gente como están aquí pues ya llegándoles con otro vídeo esto nada más para estar en el update estamos a mitad de mes y pues quería hacer el vídeo nada más para enseñarles de la semana pasada esta semana como pues me creció la barba se siente raro como por decir cuando pues ya la tiene así como un poquito larga como yo pero aquí esto recuerdan que me había razonado aquí este pedazo y me razonó un poquito el bigote y de aquí no me creció tanto como pensaba pues una semana en una semana pues no crece tanto pero mi cabello pues presiento que pues ya miren está de un modo que quiero o pienso que pues ya me puedo hacer un corte de pelo entonces estoy en eso entre sí cortármelo pero nada más como de la parte de arriba o simplemente dejarlo así como está y usar como algún tipo de gel y nada más como peinar esta parte para que este pues tenga una forma porque me siento súper raro así del modo que lo tengo ahorita que esta parte pues no estoy acostumbrado a tenerlo tan largo o no largo pero que esté lo mismo mismo grueso y largo de lo que es la parte de aquí arriba entonces pues no sé qué hacer si cortar y hacer un corte de pelo o dejarlo así como está para tener el crecimiento bien usa de todos los lados y que no se ve así como raro entonces pues ustedes qué piensan ahorita estoy haciendo nada más un corte de o más bien delineación de de barba esto siempre lo hago a la mitad de semana porque pues yo regreso a trabajar en miércoles trabajo miércoles jueves viernes y sábados o cuatro días entonces regularmente en este día es cuando pues yo arreglo mi barba y hoy pues no pensaba hacer video tampoco pero como les digo ah pues vamos a hacer un video que tiene ahí está corte de este lado y luego pues un un corte también por acá nada más para remover estos estos cabellos ya les había dicho desde la otra vez no sé si recuerdan que me había rebajado la barba mucho más de lo de lo que la tenía larga entonces todo este pedazo de aquí pues es el que he tenido de crecimiento desde hace dos semanas porque lo había rebajado hasta este lado de acá entonces pues ahorita pues ya estoy dejando que este pedazo crezca ahorita pues ya se llenó y está está como se dice ya casi a lo largo de lo que es la barba de abajo se ve más lleno no se ve tan tan así tan descubierto y esta parte pues no sé si recuerdan que también me había dejado más delgado de aquí y ya también pues se lleno para tener una barba un poquito más completa y yo creo que hasta ahorita si la voy a dejar en los siguientes videos puede ser que he visto unos cortes de barba donde se dejan delgado de aquí y aquí y todo lo demás así grueso y tal vez le rebajamos un poquito aquí o no sé ustedes qué es lo que quieren mirar pero cortarme toda la barba otra vez así como que siento que no ahorita pues ya la voy a dejar crecer la vamos a dejar en paz y ando todo en mi noxodado me aplique el producto hace ratito y este pues nomás quería mirar este si se me es que a veces que se me seca y como que se hace así como blanco y de aquí se nota un poquito no sé si se acuerda un poquito tantito y lo siguiente que quería hacer es que estamos en el mes número 3 ya casi entrando a lo que es la primavera y hace rato que estaba sacando cosas de aquí de donde tengo mis productos me encontré este que es un gel dice 98% de 98% de derivados naturales puramente limpio y dice que supuestamente mantiene un un peinado por 24 horas voy a aplicar poquito no sé ustedes como se aplica en el gel yo en realidad no uso gel pero como pues tenía este quería más o menos este usarlo y mirar a ver si es que ya me puedo hacer algún peinado no sé porque pues miren mi cabello pues ya está casi a punto de empezar a peinar entonces quería nada más mirar si me aplicó el gel estaba leyendo algunos blogs y posts de supuestamente como aplicar el gel y pues supuestamente nada más o menos es el peinado se moja uno el pelo con el gel y se hace uno pues el estilo que quiera pero bueno miren con por decir ahí pues yo pienso que ya podría más o menos hacer como este peinado y aquí les digo que esto es lo que quisiera como rebajar esta parte de aquí de los lados para poder que no se mire tan así tan tan raro y miren aquí pues pienso que casi ya miren se me empieza a hacer así como un peinado no sé si tal vez nada más levantar y hacer así pero pienso que pues ya ya puedo empezar a peinar miren entonces vamos a ver si se hace para atrás creo que sí ah pero aquí pues todavía tengo algunos cabellos rebeldes creo que les falta como más estar un poquito más largos para que obedezcan mi mi peinado y que se hagan como pues yo quiero pero supongo que este sería digamos que el primer primer peinado del año miren no sé si como peinarlo como así tal vez si le echamos un poquito más de agua que siento que ya se pues ya seco bastante miren se seco bastante rápido y este no me alcanzo a a dejar a peinarlo esto yo pienso que pues ya sería como el primer peinado del año miren que piensan ustedes miren será que lo dejaré así o tal vez miren puedo peinar esto como así y esto así y ya ojo la barba también hay que peinarlo ahorita pues no tengo ningún producto nada realmente me gusta echarle aceite para que pues se mire un poquito más brillosa pero miren ahí la rebajamos tantito hacia abajo la peinamos para darle una dirección y esto ya sería el primer look ya con con el primer peinado del año todavía miren aquí todo este cabello como que está bien rebelde será tal vez porque no se acostumbra a peinarse hacia hacia enfrente pero como que no quieren hacerse para estar juntos por eso pues pienso que sería mejor hacer algo como así bueno mientras que de lo que son las semanas de lo que es el crecimiento de la barba y el cabello las entradas pues ya de tenerlas hasta como por acá pues ya han regresado a estar aquí miren aquí tengo unas greñas que como que comienzan a salir más acá otra vez crecieron y y salieron ahí esto resultado del minox y pues es todo gente ya saben vamos a continuar esto todo el año si es que se puede si es que en mi trabajo pues no me hacen cortarme la barba o el cabello pero pues quiero continuar esto todo el año entonces pues ya saben si les gustó el video pueden dar like déjense comentario díganme que piensan y pues nos vemos en el siguiente video entonces hasta la que sigue gente